¿Qué es la literatura? La literatura proporciona un conocimiento del ser humano y de la sociedad que sólo a través de ella se alcanza. Este conocimiento es fundamental para enfrentar la deshumanización del mundo actual. Por esta y otras razones quisiera invitarlo muy especialmente a que se presenten a la próxima cohorte de la maestría en literatura tanto en Medellín como en la sede del Carmen de Viboral. Esta maestría hace parte de la oferta de posgrado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia